David Benavides versus Caleb Plant. ¿Quién ganará? Para los que no sepan, esta noche peleará David Benavides versus Caleb Plant por el título enterino del CMB. ¿Qué significa eso? Que el título regular lo tiene Canelo Álvarez en ese peso y el que gane se pone en una buena posición para enfrentar a Canelo en un futuro cercano. Si es que Canelo no deja el título vacante. Ahora bien, analizando un poco el combate, muchos conocen a David Benavides y muchos más tal vez conozcan a Caleb Plant por su pelea con Canelo, la cual perdió por knockout técnico. Creo que fue en el 11, en el asalto número 11, un peleón bastante bueno. Le dio buena pelea a Canelo usando una especie de boxeo moviéndose, que es su especialidad. Es un peleador bastante completo, hablando de Caleb Plant, que tiene un buen jab, tiene un buen movimiento de pierna, una buena defensa y suele ser un peleador sumamente inteligente. Incomodó a Canelo por muchos asaltos hasta que llegó una combinación que lo noqueó, pero le hizo tremenda pelea a Canelo Álvarez. Ahora bien, en cuanto a David Benavides, es un peleador que se viene hablando mucho hace tiempo para enfrentar a Canelo. La pelea no se ha dado. Muchos pensarán que es por miedo de Canelo, pero la realidad es que los dos están en dos diferentes promotoras. Los dos pelean por dos diferentes televisoras o transmisiones que eso hacen a las negociaciones un poquitito más difíciles de lo normal. Benavides fue campeón en las 168 libras. Creo que hasta dos veces se lo han quitado, una por no dar el peso y otra por perico. Ahora bien, en cuanto al combate, Benavides es un gran peleador, es joven, es cuatro años más joven que el propio Caleb Plant, que tiene 30 años, mientras que Benavides tiene 26 años. El récord de Plant, se me olvidó decirlo, en 22-1 y 13 nocaut. Como dije, esa derrota fue con Canelo Álvarez. Obviamente, entre los dos, al saber el récord de Benavides, que es de 26-0 y 23 nocaut. Ya llama la atención la cantidad de nocaut de Benavides y asumimos que es un peleador pegador, pero es un peleador pegador no de un solo golpe. Es un peleador que te noquea a base de volumen. Te tira muchos golpes, te castiga mucho, hasta que te quitas por nocaut técnico, que son la mayoría de sus nocaut, porque son por nocaut técnico, es a base de volumen de golpe. Y esa debe ser la clave de Benavides, porque él pelea con ese estilo, que es un estilo que incomoda a Benavides. Se le vio con Bolivita bastante incómodo, que Bolivita es un tipo que mete presión, pero no tiene la cantidad de golpes que tira Benavides. Benavides es un tipo que es alto, tiene buen volumen de golpeo y no se cansa. Esa es la parte buena, porque no se cansa. Y yo creo que esa va a ser la clave. El volumen de golpeo en los asaltos de 7 para arriba. Ahí es que podemos ver una diferencia en cuanto a nivel, porque creo que la primera mitad de la pelea va a ser bastante nivelada. Plan no es un pendejo, como tampoco lo es de Benavides. Las apuestas ahora mismo están a favor de Benavides, pero si tú te pones a leer a los expertos en las redes y los fanáticos en general, pues piensan que van a ser una pelea bastante pareja, que yo creo que va a ser bastante pareja, pero muchos piensan que Plan puede ganarle y yo lo hago con boxeadores, bueno, que piensan que le pueden ganar y hasta le he ido boxeadores expertos que porque tiene más habilidades. Pero si nos dejamos llevar por eso, que dicen que Plan y que Plan, que dicen que Benavides es un boxeador unidimensional. Esas cosas yo las escuché mucho de Chávez Padres, cuando peleaban con él, de Tito Trinidad. Sabes, no porque seas unidimensional significa que ya eres un caso perdido porque no es así, pero en su unidimensionalidad, o como se diga, el factor bueno de Benavides es que tira mucho golpe, aguanta castigo y no se cansa. Sabes, eso es un mega plus y además vino en su mejor condición, por lo menos en su aspecto físico, en su vida. Tiene a mí me hubiera ido en la esquina, pero se le notaron abdominales, que nunca había, el cuerpo que él tiene, nunca había demostrado ese cuerpo que él tiene, súper, súper, súper cortado. ¿Qué esperamos de la pelea? Tienen un rival en común, por lo menos un rival de nivel alto, que es André Dirrell, Anthony Dirrell, y los dos casualmente le ganaron, uno le ganó por knockout, los dos le ganaron por knockout, solamente, y en el asalto número nueve, solamente que el knockout que le dio Kales Planck, ellos pelearon en el año pasado, en el 2022, salió uno de los mejores knockouts, fue nominado uno de los mejores knockouts del año, fue un knockout asqueroso, mientras que Benavides le ganó antes, le ganó en el 2019 por knockout, en el mismo asalto. Creo que si vamos a apostar en esta pelea, hay que poner el dinero en Benavides, las casas de menos apuestas, están así, están a favor de Benavides, pero para mí gana Benavides, y entiendo que va a ser por decisión, y si no es por decisión, puedo pensar que sería un late knockout, o sea, un knockout después de nueve, ocho asaltos, para arriba, así que para mí, para mí, para mí, Benavides, por cualquier vía, decisión, o un knockout después del ocho, nada, tarde pero seguro, dice el análisis, mi nombre es Damián Ferrer, búsqueme en todas las plataformas sociales, como, el filósofo del voceo, chao, la vida, y la vida, y Gracias.